El cerebro es una de las máquinas más increíbles de la creación. Pero, ¿qué significa que olvidemos cosas importantes y que quizás las menos importantes prevalezcan? ¿Tiene el cerebro un misterioso mecanismo del olvido? Los científicos de la Universidad de Toronto, en Canadá, han revelado una nueva teoría increíble que podría explicar el funcionamiento de estos mecanismos en el cerebro. Muy buenas y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Bueno, hoy vamos a hablar del cerebro, ya que creo que se está avanzando bastante últimamente en el campo de la mente, en el campo de la comprensión de esa potente máquina que es nuestro cerebro. Ya lo creo, que cada vez lo comprendemos mejor, ¿no? Hasta ahora se pensaba que, bueno, el objetivo de la memoria del cerebro era transmitir una información de la forma más precisa posible. Pero fijaros que estos científicos canadienses de la Universidad de Toronto han comprobado que esto no es así. Y que exactamente lo que hace el cerebro a través de la memoria es conservar la información que cree valiosa para orientar y optimizar la toma de decisiones. ¿Esto qué significa? Pues significa que la memoria juega un papel indispensable en la inteligencia. Lo que hace la memoria, digamos, es descartar, eliminar lo que el cerebro cree que no sirve. Por eso, cuando estudiamos algo obligadamente, fijaros, obligadamente, por ejemplo, en la escuela, instituto, universidad, el cerebro, cuando estamos estudiando obligadamente algo que no nos gusta, ¿qué hace el cerebro? Pues lo olvida rápido. Cuando pasan los años, ya lo hemos olvidado. Sin embargo, cuando aprendemos algo que sabemos que nos puede servir, no lo olvidamos. Y bueno, este estudio, que es bastante interesante, también aclaró que hay mecanismos que promueven, ¿no? La pérdida de memoria, y que estos son distintos de los que están involucrados en el almacenamiento de información. De hecho, se afirmó que uno de estos mecanismos es el debilitamiento o eliminación de las conexiones entre neuronas, de la sinapsis, en las cuales se almacenan, evidentemente, los recuerdos. Y bueno, otra cosa interesante que también reveló este estudio, referente a los niños, que bueno, que ya os digo, este estudio a mí me parece muy interesante, algo que reveló referente a los niños es que olvidan información más fácilmente. Este estudio ha revelado por qué. Según este estudio, cuando somos niños, se están generando constantemente neuronas en el hipocampo, y a su vez, se generan nuevas conexiones sinápticas. Lo que hace que las nuevas conexiones crezcan encima, y se desechen las viejas. Por esta razón, se produce el olvido, sobre todo en niños. Por eso, si tu hijo ves que se olvida de cosas, no te preocupes. Es porque su cerebro se está desarrollando. Y bueno, también el estudio lo que hizo es usar inteligencia artificial y algunos programas para comprobar efectivamente el mecanismo por el cual el cerebro olvida cosas que no sirven, y se queda efectivamente con las que sí sirven para así formar las mejores decisiones. Y bueno amigos, en conclusión, ¿qué quiere decir este estudio? ¿Qué quiso decir con todo esto del cerebro, de olvidar cosas, de los niños? Pues es simple, olvidar cosas nos ayuda en el aprendizaje, y además, ojo, nos hace más inteligentes con el paso de los años. Algo que, bueno, muchos lo llaman experiencia. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el siguiente videoprograma de noticias asombrosas. Hasta la vista.